Buenas noches, mucho gusto, mi nombre es Fernando Conde, joven abogado, participando dentro del campamento de construcción de la paz. ¿Cuál es tu mensaje? Cuéntale a los jóvenes de América Latina de qué se trata este campamento, qué han hecho los jóvenes en Colombia. Nuestro campamento es un movimiento psíquico, juvenil, sin ningún tipo de filiación política ni religiosa, solamente jóvenes ciudadanos colombianos que queremos construir un país en paz. Los dos pilares iniciales con los que se fortaleció y se creó este campamento fue que se mantuviera el cese bilateral definitivo y sumado se generaron unos acuerdos ya, que esos acuerdos obviamente fueran de consenso y donde todos los ciudadanos estuvimos de acuerdo lógicamente con las propuestas que se generen. La idea es que haya construcción de paz de manera cívica, desde aquí hasta los hogares y en todos los espacios para poder permear y que las personas que nos gobiernan puedan generar un acuerdo ecuánime para todos. ¿Hasta cuándo van a estar acampando aquí en la Plaza Bolívar? La posición del campamento es hasta que hayan acuerdos definitivos. Hasta ese momento vamos a estar acampando acá y vamos a estar participando y la idea es que todas las personas se sumen y la idea es que todas las personas, tanto a nivel nacional como internacional, den cuenta y se responsabilicen como ciudadanos de que los jóvenes y la ciudadanía tienen que contribuir para la construcción de paz. ¿Hay alguna página web o hay algún hashtag creado? No, son los hashtag que son Ocupaz y Campamento por la Paz. Al igual están los otros movimientos que son, por ejemplo, Pasa la Calle con su hashtag también y bueno, las redes sociales están en Facebook, también Ocupaz y Campamento por la Paz. ¿Y qué actividades tienen previstas para esta semana? Bueno, la agenda está apenas formándose, tenemos idea de miércoles volver a generar una marcha con todas las universidades nuevamente, se habrá dado cuenta que a nivel nacional, tanto a nivel local como nacional, se ha gestado el movimiento. De la misma forma, pues, tenemos pensado de alguna manera generar algún espacio con cabildos, conversatorios para que todas las personas den cuenta y pues participen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!